¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bienvenidos al programa de la amateur league UCSG Copa El Manaba Express, torneo abierto. Mi querido Kaiser, vamos a revisar todo lo que se dio en la séptima fecha de esta amateur league que ya agarra forma, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos al torneo más importante del fútbol amateur. Hay muchos goles por revisar lo que ocurrió este fin de semana, así que entremos en materia para ver y de seguro van a disfrutar porque hay goles de muy buena factura acá en la amateur league Copa El Manaba Express. Leones Black versus el equipo de Cristo. Leones Black en esta oportunidad en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ahí lo ven, de color blanco, mientras que el equipo de Cristo con su equipo tradicional, equipo color amarillo con franjas rojas. El equipo de los Leones Black se iba a quedar con los tres puntos. Este jugador, pelo amarillo, ¿qué jugadorazo? ¿Qué velocidad que tiene esos golas? El número seis de Leones Black. El jugador David Parrales. Parrales. Es nuevo, me imagino, para Leones Black. Sí, sí, la verdad es que sí, porque qué velocidad, yo decía qué rápido que es este jugador. Bueno, y acá vemos llegadas del cuadro de Leones Black y llegaría, en este caso, la primera del compromiso. Muy buen gol. Roberto Obregón. Nada que hacer para el portero. El número 16. Roberto Obregón, número 16, ponía la primera para los Leones Black. Nada que hacer para el portero, Johan Vera. Con el look de portero de Benji. Sí, sí. Benji Price. Sí, señor, con ese look. Si lo ponemos al nivel local, está como máximo vanguera. Bueno, como ya sabemos, Leones Black, un equipo ya con mucha tradición, con mucha experiencia. El equipo de Cristo, un equipo joven, muchachos de 18, 17 años. Con una capacidad de reacción increíble. Sí, este equipo, bueno, el equipo de los Leones, bueno, se notó la superioridad aquí de los Leones. Sin embargo, el equipo de Cristo también iba a poder hacer lo suyo aquí. Aquí veíamos que atajaba el portero de los Leones. Hubiera sido otro la... Ahora, algo noto, es que cambian constantemente... José Valencia era él. Mira que el portero del cuadro del equipo de Cristo ya no está de Buzo Verde, lo cambiaron. Y esto ya lo vienen haciendo en varios partidos. Es un equipo que... Uy, no. Aquí pasó. Oiga, esto es un error increíble. De seguro no pudo dormir todo el fin de semana el portero. ¿Qué pasó aquí? Aplausos. Eso es un error. José Valencia de los Leones Black. Que no se puede permitir. Y acá, mira, esto es lo que yo llamo un error de concepto. Un error en que el portero tiene que hablar, es mía, el defensa tiene que decir, yo la despeco. Pero es pura viveza también de los jugadores de Leones Black. Mira, sin mayor historia, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí la falta de experiencia de los muchachos les hubo una mala pasada. Josué Cornejo marcaba la segunda ahí para los Leones. Bueno, y Brian Guzmán era quien marcaba del equipo de Cristo, ¿no? Bueno. Tienen que corregir ahí los muchachos del equipo de Cristo. Esa jugada entre el portero. Y bueno, no me fijé quién fue el defensa de ellos. Pero fue un error garrafal. El profa Cuña tiene que corregir. Aquí tenemos a Familia versus León FC. Aquí para que no se equivoquen, ¿no? León FC es uno, Leones Black es otro. Aquí vemos un ataque. Aquí vemos la primera. León FC, el jugador Jordan Gómez. Este ya había quedado como jugador de la fecha. Aquí, bueno, se desestabiliza un poco, ¿no? No sabemos si, bueno, no me percato bien si es una falta del delantero. O simplemente el otro jugador estuvo mal parado. Y al robarle la pelota, lo desestabilizó. Bueno, ahí lo vemos a Jordan Gómez, que iba a tener un doblete. Aquí Brian Corozo marcaba la segunda para el equipo de León FC. El equipo de Familia que venía levantando, ¿no? Pero se topó ahorita con el puntero del torneo. Se topó con el más duro. Y pasa factura. Y pasa factura. Este es el equipo más sólido del torneo. Acá nuevamente, este es Gómez. Jordan Gómez nuevamente. Goleador. Ya está de goleador. Goleador del torneo. Ahora, ¿sabes qué pasa, Fred? Que este equipo de León, en todas sus líneas, ojo, y esto no es por decir que marcan una gran diferencia, por no decir una amplia diferencia con el resto de equipos. Muy ordenado. Muy bien estructurado. Acá también vemos ya otra oportunidad por parte del cuadro de la familia. Omar Olguín creo que es el número 6, ¿no? Pero que no fue suficiente. No fue suficiente. Mira, acá nuevamente te digo, es difícil hacerle daño al cuadro de León. Es muy difícil. Tiene esto. Te coge desprevenido. Y acá ya son... Mira, mira dónde está el portero. Mira dónde está el portero. No hay una comunicación con el defensa y produce este tipo de situaciones. Bueno, aquí los muchachos de familia a corregir ciertos errores. No hay que desanimarse. En este caso han perdido con el mejor del torneo. El que tiene campaña perfecta, ¿no? Campaña perfecta. Creo que solo un empate ha tenido el equipo de León FC. Y acá nuevamente el portero se convierte en figura. Tiene el look del portero de la Argentina, Burgos. Así lo manejaba en su momento. Bueno, resultado a favor, para mí, del mejor equipo que tiene este torneo actualmente. Actualmente. Hoy por hoy. Estrella 22 con Universidad Católica. Partido en vivo que tuvimos la oportunidad de transmitir. Lastimosamente, una derrota más se suma en nuestra cancha. El cuadro de Universidad Católica que tuvo que despertar en el segundo tiempo con el ingreso de un jugador vital como Medina. Pero acá, créame que Quiñones, Villavicencio y compañía arruinaron todo. Fueron jugadores que destrozaron el medio campo del cuadro virotinto. Lastimosamente no hubo, no sirvió esa reacción que se esperaba al 100%. La gente de Estrella 22 por ahí reclamaban de un golazo este, ¿no? Esto es un misil. Esto es un misil. Recuerdo que estábamos hablando con el señor Silva sobre... Ese día se estaba jugando también, iba a jugarse la final de la Copa Libertadores. Estábamos hablando de quién sería un favorito. Y ocurre esto. Un partido y un gol de otra factura. Wilson Vivas. Es un muy buen gol. Golazo. Nada que hacer ahí para el portero Víctor Vargas de la Universidad Católica. Ahora, si vamos a atender, me imagino que en el compacto veremos que el profe también se llevó su show para acá, ¿no? ¿El profe? Dúzame. Sí, sí. Dímelo a mí. Se llevó un show completo el profe. Sí, la verdad, estuvo bien desatinado en sus comentarios, bien desatinado en el trato. Hablaba muy mal, muy mal de todos. O sea, hablaba que me parece estúpido esto, lo de aquí, lo de acá. Es el criterio de él. Yo repito lo que él dijo, ¿no? No sé si él se percató que hay cámaras o no, pero... Micrófonos, en especial. Insultó a la chica de la mesa. O sea, hay que tener respeto por la gente, ¿no? O sea, yo entiendo que él pudo haber sido entrenador de la selección, pero eso no le da el derecho a tratar mal a nadie. En fin, esto aquí, esta es la que la gente de Estrella 22 reclamaba y decían que no había penal. No sé si la podamos ver nuevamente. Sí, ahí está. ¿El contacto hay? El contacto hay. O sea, le da el... El contacto hay. Le tocan las piernas al jugador de la Católica. Ahorita ya aquí con cámara lenta se ve. Ahí está. ¿Penal? Sí, la bola queda a un lado, pero porque el jugador la esconde. Pero sí es penal, claro. Para los muchachos de Estrella 22 aquí, esta sí fue clara. Las otras dos que le hicieron a vez, la vez pasada, esas sí no fueron penales. Pero aquí sí se ve claramente que fue penalti. Ahí veíamos el empate de Johan Ortiz, de la Universidad Católica. Y llega un momento en ese partido, Fred y amigos televidentes, que entra en un bache. Porque Estrella 22 siguió atacando. Sí, no bajó los brazos. No bajó los brazos. Católica por momentos quiso congelar el encuentro, pero las variantes se dieron y fueron oportunas. Esto fue clarísimo. Este, si no me equivoco, es el número 30 que comete la falta en Católica. El señor Quintero. Quintero, o sea. El que marcaba también el gol. Te digo, ¿era complicado o no se podía hacer la falta? Quintero también era el que marcaba el gol de empate de la Católica. Aquí veíamos a Fran Quiñones, de Estrella 22, que ponía el 2 a 1. Y bueno, mientras tanto, eso le permitía. Y esta fue la última del partido. Esto, si entraba, era un golazo. Gol de la fecha. Gol de la fecha. Número 15, Jorge Cova. El profe Dusan estaba bravísimo porque decía que tenía que dar más tiempo de adhesión. Vamos con la entrevista, ¿no? Vamos ahora con la entrevista. Muy bien, nos encontramos con el señor David Vivas, que fue elegido como la figura del partido. El equipo Estrella 22. Te damos tu food card, la vamos a personalizar en los próximos días. ¿Cómo te sientes, David, de haber quedado como la figura? Tu equipo ganó dos tantos por uno. Y están un poco más tranquilos ya con estos tres puntos asegurados. Primeramente, lo doy gracias a Dios por esta oportunidad, a los muchachos que me han dado la confianza. Y me siento muy, muy alegre por lograr este triunfo. Más por los muchachos, por el presidente que se ha dedicado a ayudarnos, apoyarnos por todo esto. Y a darle con todo, a seguir por el objetivo que es quedar campeón. Y eso es lo que más queremos todo el equipo. Así he visto que tu dirigente, tu cuerpo técnico se preocupa muchísimo. Están muy pendientes. Tienen el campeonato entre ceja y ceja. Se ve que se están esmerando bastante. ¿Cómo se preparan durante la semana? Nos preparamos haciendo, practicando todos los jueves. Un entrenamiento como para conocernos mejor y hacer un juego o algo. Para practicarlo en el partido, que es importante. Pero de ahí seguir adelante, como se lo dije, darle lo que más quiere el presidente. Queda campeón y hacer la copa a su casa. Y ese es el mero que yo hago por cada día, cada partido, cada partido. ¿Quieres enviarle algún saludo a alguien? Sí, sí, un saludo primeramente para mi madre, que siempre me está apoyando. Para mi hijita y para toda mi gente que me apoya de lejos. Mi gente de casa, los muchachos. Y agradecerle todos los días a Dios por esta oportunidad. David, ayúdanos con tu firma aquí en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Perfecto, entonces, ahí veíamos a la figura del partido en esta oportunidad. Vamos con más compromisos acá en la cancha de la Universidad Católica, porque el fútbol de la madre crece en nuestra institución. Víctores en esta oportunidad versus Deportivo España. Deportivo España que, al parecer, más allá de la derrota, ha cambiado un poco la mentalidad de ir a seguir peleando más los partidos. Eso habla muy bien de que no nos debemos solo llevar por el resultado, sino lo que realizan en cancha. Hay una mejoría. ¿Recuerdan de ese partido frente a León? Una goleada abismal. Bueno, ahora desde a poco. Julio Pesantes, marcado aquí para Víctores. Muy bonito tanto. Buena la habilitación y buena la definición. Deportivo España está haciendo, se ve que está tomando ya cartas en el asunto. Como tú decías, ¿no? Se veía goles, goleadas, ¿no? Pérdidas por goleadas. Pero ya tú ves que se va sentando. Como yo le decía al profe, esto es de procesos, ¿no? Poco a poco. Pero ya está tomando ellos los correctivos y mira, ya se ve otra cara en el equipo. Ya se ve otro semblante. Ya se ve en otro tipo de jugadas. Aquí veíamos la segunda para el equipo de Víctores. Julio Pesantes nuevamente. Bonito gol también, ¿eh? Dos golazos se mandó él. Víctores que está mejorando en la tabla de posiciones. Víctores empezó mal los primeros partidos. Claro, por eso. No le empezó yendo. Y Víctores se encuentra con partidos donde puede marcar goles. Y cuando hablo de goles, par dos, tres goles. Qué buena esa llevada. Viste cómo lo bailó. En una baldosa. En una baldosa. Bien, no me fijé el número de este jugador. Y bueno, acá también ocurre de todo, ¿no? En el poste y llega por lo menos la del descuento del cuadro de España. Jugador Estacio. Jonathan Estacio, no. Está raro el nombre aquí. Bueno, el jugador Estacio, número 17. Este, quien marcaba aquí el descuento para el equipo de Deportivo España. Qué buena esa jugada, oye, la banda del jugador de Deportivo España, ¿no? Muy buena, muy buena. Mucha calidad. Y acá también los porteros se lucen. Me escriben, me dicen, ¿qué pasa con los porteros? ¿Por qué no se les da un bloquecito en las redes sociales? Tranquilo, muchachos. Quina Toa, Quina Toa quiere víctores, ¿no? Quina Toa víctores es el mejor portero que ha tenido, que fue en el torneo anterior, en la apertura, con el equipo de Copa, ¿no? Bien, acá Mandela, el equipo del señor Silva. Le encanta transmitir al señor Silva solo Mandela. Se ha sentido identificado con el cuadro de Mandela. Es que Mandela ha encontrado su rumbo. Mandela ha encontrado el torneo perfecto para ellos. El torneo perfecto para ellos. Sí, sí. Estaba muy contenta la gente de Mandela. Ellos, ya, varios torneos han participado acá. Claro que sí. Y no han tenido, o sea, han tenido buenas participaciones, pero creo que de octavos no han pasado ellos. Y aparte que te encuentras con rivales con un poco más de jerarquía. Sí. Y acá, Peniel, a mí me sorprende esto, Fred. Peniel venía marcando una buena seguidilla de partidos, interesante, incluso practicando un fútbol, creo yo, que hasta más vistoso. Tengo entendido, según me comentaron, bueno, creo que no estaban completos los muchachos, ¿no? Pero bueno, el primer gol lo había marcado el jugador Rodas, ¿no? James Rodas de Mandela. Aquí vemos, bueno, en el segundo penal, me parece, en el segundo gol, jugador mercado. Muchachos, muchachos. Este tipo de acciones no se pueden cometer. Cuando ustedes lo revisen... Daniel, caballero de Peniel. Cuando ustedes lo revisen en sus redes sociales, y ahí acá está... Mal, mal, muchachos. No vamos a aplaudir nada de este tipo de cosas. ¿Por actuar la amarilla, qué? Golpe. Pero está sacando, María, también al... Acá está. A ver. Golpe también el 18. Cabezazo, no, terrible. Terrible esto. Profe de Peniel, yo escuché ahí igual, de todas maneras, sus comentarios y demás, pero de este tipo de cosas también hay que corregirlas. O sea, cualquier calentura, o sea, manejarla de otra manera. El fair play ante todo. Acá hay mano de Banchón. Ojo, ves fuera, ¿eh? La mano es fuera. Ah. Acá hay un error grosero. Contra, fuera la mano, ¿no? Acá hay un error. Más de un metro. Error grosero. Pero dicen que en algún momento en el fútbol hay justicia divina. Y llega el chiquitín, Banchón. Esto sí es penalazo, ¿eh? A ver, entonces, si la podemos repetir. Esto es penalazo, clarísimo. Clarísimo. Bueno, pero en el penal anterior sí se equivocó el... El error, entonces... A ver, aquí. A ver, ahí está el agarrón. Ah, no, ahí está la patada. Agarrón y patada, o sea... Bueno, la patada abajo más que todo es la que se ve, ¿no? Y ahí tarjeta roja. Y roja también. Oiga, Banchón, sí que le dan, ¿no? Este chiquito, en todas partes sí que hace disturbios. Bueno, y acá llega a Natación Más para el cuadro de Mandela. El número 26, jugador Roberto Angulo. Faltaba una más, me parece, ¿no? Claro que sí. Faltaría una más, fueron tres goles. ¿Y quién crees? No, no. Creo que ya está, me trae. Son más oportunidades que ha tenido el cuadro de Mandela. Pero qué tan importante es encontrar un rumbo fijo, ¿no? Bueno, bueno, los señores del arbitraje también tienen que corregir esas, ¿no? Sí, 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 sí. Ese penal, ya algunos penales se han comido y eso de ahí, bueno, al profesor Quirós, presidente de la asociación, tiene que tomar correctivos ahí también con los muchachos, tienen que estar más pendientes. Acá... Son buenos árbitros, pero... Se está cayendo y... Lastimosamente, me les mato. Metes la mano. Se tira como arquero, ¿no? Ahí sí fue claro el penal. Y acá... El portero. El portero. Bien curado. ¿Será la primera vez que un portero marca gola acá en el torneo? No, se han marcado. ¿Se han marcado? Sí. Morcini también creo que lo recuerdo que ha marcado. Bueno, ya hemos revisado el compacto, señores. Vamos con la tabla de posiciones del grupo A. Primero es León. Fantástico esto. Fantástico. 21 puntos, 19 gol de diferencia. Sexto es Mandela con 13. Miren la diferencia, ¿eh? 13 puntos y más 6. Tercero es Peniel con 12 y 0 gol de diferencia. Cuarto es Spartano con 10 y más 10. Quinto es León. Es Blas con 9 y más 7. Sexto, Víctores con 8 puntos y 0 gol de diferencia. Antes de eso, Eddie Ramírez era quien marcaba para Peniel, el portero. En séptimo lugar, el Club Equipo de Cristo con 8 puntos y menos 1. En octavo lugar, FC Estrella 22 con 6 puntos y menos 3. En noveno lugar, Familia FC con 5 puntos y menos 10. En décimo lugar, Universidad Católica con 4 puntos y menos 8. En onceavo lugar, Deportivo España con 1 punto y menos 20. Bien, así está el grupo A, la tabla de posiciones. ¿Y uno piensa que hay más goles? Claro que sí. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCCG Copa del Manado Express. En este segundo bloque vamos a revisar el resto de los partidos que se dieron el fin de semana aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. CX Sports vs. Tutti en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya lo hemos transmitido a Tutti y hoy no se hace esquivo con una victoria importante, dos tantos por cero. CX Sports creo yo que al momento no encuentra la fórmula correcta para poder cerrar partidos. Creo yo que tienen jugadores muy interesantes con un gran aporte técnico, físico, mental también, pero les cuesta definir partidos. Les cuesta tener un poco más de concentración. Les estoy hablando de todo esto y miren lo que ven en pantalla. Holger Chávez, marcada para el equipo de Tutti. Me van a decir que... Holger que ha hecho golazos aquí en esta amateurliga. Mira, acá, ¿dónde está el portero? Y me pregunto, ¿qué pasó con el portero? Es un equipo también muy joven, ¿no? Que está también en acoplamiento, en preparación. Son chicos muy, muy jóvenes, 15, 17, 18 años. Muchos de ellos preparándose incluso para jugar en universidades del exterior, ¿no? Están también ellos en un proceso. Han decidido entrar en la amateurliga porque quieren fogearse con los mejores. ¿Y qué ocurre? Que te encuentras con un equipo experimentado. Claro, pues mira, Isomi Alegría, por ejemplo, jugador experimentadísimo. La experiencia no es un error, señores. Claro, pero bueno. Así mismo es. Ojo, pero esto lo fortalece. Esto lo fortalece al momento de ir y seguir desarrollándose. Este torneo, Fred, es un torneo muy fuerte físicamente. Miren este jugador número 14 de CIEX, ¿no? Raúl Avilés. ¿Te acuerdas a Raúl Avilés que estaba jugando en el intercolegial, hijo de la turbina, no? Él también ya, bueno, hace dos años que jugó acá y mira, se nota la diferencia, más potencia. Pero te digo, normalmente, Fred, les cuesta definir. Tienen muy buenos jugadores, como lo acabamos de mencionar, pero cuesta, cuesta muchísimo. Mira, oportunidad nuevamente. Nuevamente Avilés. Y te das cuenta, cerrar partidos, muchachos. Cerrar partidos. Ojo, esto hay que seguirlos motivando porque tienen material, tienen madera para seguir peleando en este torneo. Y bueno, Tutti, ya lo hemos dicho, ¿no? Es un equipo que ha estado hasta en semifinales, es un equipo que se entrena constantemente. No estoy diciendo que el otro no. Pero Tutti marca una diferencia. Ya es uno de los equipos tradicionales en el torneo. Que vemos un ataque más de CIEX. Aquí, bueno, casi lo traiciona el balón al arquero Tamayo. Hasta el momento se lo llevó al mejor portero, el del Ines Black. Chus, ese sí que fue, ¿no? Para olvidarla. Y vamos con amenaza verde. El equipo de la interna verde, vamos a poner. Versus el equipo Cacao. El campeón, ¿no? Claro, el campeón del Over 30. Bueno, acá cinco goles en la cancha de la Universidad Católica. Buen partido este de acá. Sí, muchos goles, muchos goles. Eso quiere decir que fue un buen partido. Qué diferencia hay, muchachos, cuando se organizan y... Oye, esta qué buena que la hizo, ¿ah? Esta la deja pasar, ni siquiera la toca, creo, ¿no? Pura viveza del delantero. ¿A quién le dieron el gol aquí? A Carlos Baroy, me parece. Uy, acá nuevamente el poste dice que no. Hay mucho talento en este torneo, ¿no? Grandes pateadoras de tiros libres, grandes pases, grandes definidores. Muy bien, muy bien, muy bien ir por el torneo, ¿no? Oh, este gol debe ir. Este gol debe ir a las redes. Este gol debe ir a las redes. Antón Nichere. Incluye también a celebración. Hemos tenido problemas con las redes. Nos ha congestionado y nos ha costado mucho subirse algunos goles, ¿no? Todavía estamos subiendo partidos la semana pasada, algo. Vamos a poner la queja ahí con Instagram para ver de qué manera nos ayudan. Oye, 2 a 0 y va ganando amenaza, ¿no? ¿Quién le pasa al portero? ¿Quién está tapando? ¡Ropiro! Bueno, este es Ceballos, si no me equivoco. Jativa, que marca el gol. Según mis apuntas aquí, Marco Jativa, número 16. Correcto, sí. Sí, 16, tienes razón. Marco Jativa. Y tuvo reacción el cuadro de Cacao, ¿eh? Penal. Para usted le parece penal. A ver, veamos, veamos nuevamente. Ahí está la repetición. No, para mí no está penal. No, para nada. Para nada penal. Para nada no hay penal. Es más, el jugador de Cacao se lanza. No, Chus, bueno. Penal. Oiga, está tapando ropero, ¿sí? Sí. Es ropero. Qué increíble. Rodrigo Rivadeneira marcaba para Cacao, el experimentado delantero del equipo. Bueno, ya le vamos a pasar estos videos a los árbitros para que vean también sus errores y puedan corregir. Qué ropero bravísimo. ¿Qué? ¿Otro penal fue este o qué? ¿Tiro libre? No. Por falta, previo. Oiga, acá amenaza verde muy mal parado, ¿eh? Parece que les costó el físico ahí, ¿no? Muy mal parada. El físico nos pasó facturas. Muy mal parada la gente, amenaza verde. Marco Jativa. Mira, iban ganando 2 a 0 y terminan perdiendo 3 a 2. Chuso. Buena reacción de Cacao, pero amenaza le costó guardar el resultado, ¿no? Pese a que, bueno, ese ahí, a mi criterio, no fue penal. Le regalan un penal a la gente de Cacao. Hay que decirlo así. Las cosas como son, muchachos. Muy bien. Bien. Vamos a revisar, me parece, ahora Águilas de Cristo contra Boca Societa. Este fue un gran partido, Freddy. Ganó Boca 2. Fue un gran partido en vivo que le transmitimos. Águilas de Cristo, ¿sabes qué tiene? Tiene el problema de... Que tiene todo en bandeja de plata, de oro, de lo que usted quiera llamar de bronce. Pero mire, vaya contando. Cuente conmigo. Uy, no, este es de no perderse. Número 37. Qué jugador está. Vamos a ver, número 37, Roger Rosado. Oye, pero es todo perfecto, ¿no? Él pasa a profundidad, se saca un jugador, se saca el portero. Qué pena que no le haya podido definir, hubiera sido un golazo. Y acá llega... Michael acá, y no es el cantante, por si acaso. Ahí vemos un ataque ahí. Muy bonito pase también de Jorge Labilita y a Michael. Voy a terminar bonito. Vaya contando otra más. Otra más para Águilas de Cristo. Cuente esto. Muy buena la pinta. Lleguen la primera, lleguen la primera, lleguen la primera, lleguen la primera. Uy, uy, uy. Bueno, aquí, muchachos, a estas alturas, dos goles súper claros. Dos a cero tienen que haber mínimo irnos, ¿no? Quiero otra más, se la cuento. Otra más, se la cuento. Bueno, aquí, si los muchachos de Águilas de Cristo tienen que hacer una culpa, es por ellos que no ganaron el partido directamente, ¿no? Así es. Directamente por ellos. Acá, una oportunidad más que estuvo solo su compañero, no la terminaba dando. Él pase y eso le complica el cuadro de Águilas de Cristo. A ver, ¿qué voy a decir de Boca? Muy buen pase. Algo ya, igual al laboratorio, ¿eh? Esto ya es clásico del número 15. Esto es de Darío, esto tiene sello de Darío Mesa. Número 10, Mesa. Mesa está aquí con el número 10. 15 está en cacao, si no me equivoco. Darío acá, la típica, jugada preparada, nadie lo espera y a invocar. Kevin López marcaba ahí para Boca, el primer tanto. Pero esto no sería nada más. Águilas de Cristo, como lo ven, tuvo oportunidades clarísimas para ganar el partido en el primer tiempo. Claro está, clarísimo. Pero en este tipo de torneos, muchachos, hay que ser más trabajadores. Oye, qué golazo este de aquí, ¿eh? Qué bien. Roberto Paucar. ¿Cómo lo sombrerea el arquero, no? ¡Robertito! Roberto Paucar marcó un golazo. Mira, el arquero, bueno, el arquero hace lo correcto, sale a defender, pero el otro más vivo, mira, no le dio chance, el arquero no tuvo la capacidad de reacción para volver a tiempo, ¿no? Vamos con el jugador del partido luego de esta victoria de Boca. Bien, nos encontramos con la figura del partido, el señor Roberto Paucar del equipo de Boca. Roberto, ha sido elegido como la figura, te vamos a personalizar tu footcar. ¿Qué gol que te mandaste de media cancha? Cuéntanos un poquito tu experiencia. Lo que fue, no me esperaba, pero fue un gol dedicado a mi familia, pero fue un gol excelente que me salió de tanto esfuerzo que hice en los entrenamientos y así vamos mejorando poco a poco y vamos salgando al equipo adelante. Roberto, un poco más tranquilo, imagino ya con estos tres puntos, asegurando un poco más la posición de ustedes en la tabla, incluso con algunos partidos pendientes. Cuéntame, ahorita que hablas de entrenamientos, ¿cómo se preparan ustedes durante la semana? Nos preparamos de lunes a viernes y los sábados un calentamiento normal para comenzar el partido y así poder, esforzando cada partido y salir la clasificación. Roberto, ¿alguien a quien le quieras dedicar este triunfo? Cuéntanos, por favor. Este triunfo que a mi madre y al equipo, gracias al equipo por darme esta oportunidad y demostrar en la cancha todo el esfuerzo que día a día estamos en el entrenamiento y salir adelante. Ayúdanos, por favor, con tu firma en el mural de los cracks del Canal del Fútbol y de UCSG Televisión, por favor. De lado. Y lo vemos a Robertito. Robertito, hay que darle toda la credibilidad del mundo. Se mandó un golazo ahí. Vamos ahora con más compromisos. Y Suri Santi versus Transmon. Bueno, aquí Suri Santi no se presentó al torneo, perdón, al partido y obviamente quedó eliminado el torneo, ¿no? Bueno, ya es la segunda que nos hizo, la primera fue en vivo. De mal en peor, ¿eh? En fin, bueno, ha sido reemplazado, te cuento el equipo, por la Escuela de Fútbol de Independiente del Valle. Viene a ocupar el lugar de Suri Santi y se va a estar estrenando ya este fin de semana aquí en la cancha de la Universidad Católica. Muchachos, Suri Santi, para el olvido. Favela, señores, versus Compudash. Partido que termina 0 por 0. Nos hicieron daño, dividen honores. Compudash está haciendo una buena campaña, te cuento. No está mal el Compudash. Y Favela en su primera participación también lo está haciendo bien. O sea, comparando el Compudash del torneo anterior, del clausura, en este torneo abierto no lo está haciendo mal. Ahora, hay que decir que en este torneo se ha encontrado con rivales donde, a ver. Le pasaron una goleada a Compudash, ¿no? Exacto, exacto. Transmon, si no me equivoco. Transmon, y eso que es el equipo. Transmon con León es otro de los equipos, los dos equipos más fuertes del torneo. Están en el mismo grupo. Claro, yo los equipos de... No estoy seguro si están en el mismo grupo, pero sería un partidazo. Te digo, ya es distinto cuando te tocas enfrentar con rivales de más jerarquía. Acá nuevamente el problema es que no le vamos a dar larga al asunto, muchachos. Ya estamos cansados de lo mismo. Bueno, tienen grandes líderes que saben cómo controlar ahí. Tuviste a los jugadores separados, separándose. Cosas del fútbol que se pueden dar en las jugadas, pero que no trascienda. Eso es lo importante. Bueno, aquí creo que el portero pudo haber hecho la del Gato César, ¿no? O el pecho, pum, la mandaba a guardar a otro lado. Acá... Vemos al portero Compudash, Alan Espinosa. Oiga, bien, este es el Azota, ¿verdad? Sí, sí, es el 10. De Favela, Brian Cedeño. Él ya quedó, creo que en su momento, jugador del partido, ¿no? Muy rápido. Buen que esto técnico. Bueno, el partido estuvo interesante. Tuvo buenas oportunidades, mi querido Fred. Lastimosamente... Ha sido un partido muy difícil, obviamente, ¿no? No es que ha sido un partido aburrido. Mira, hay muchas atacadas, pero los dos equipos son buenos. Exacto. Tienen buenos porteros, tanto el equipo de Favela con Morán, como con Pudash, con Espinosa, ¿no? Y acá... Ay, a ver... No, no, no hay nada. O sea, toca la pelota. No hay nada, no hay nada. Ah, es acá, la jugada de la derecha. No, 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 esa no me... No me percaté. No me percaté, estaba viendo donde estaba la pelota. Está viendo el portero, le soy sincero. Está bien, también. Expulsión, bueno. Si el árbitro Oeline estuvo ahí cerca, Vamos con tabla de posiciones, señores. Acá en la Amateur League, Parrales, Conducta Antideportiva, nos han puesto acá. Transmondes, primero con 18 puntos. Segundo es Favela con 13. Tercero, Águilas de Cristo con 12. Cuartos con Pudash con 10. Quinto, Cacao con 9. Sexto, Tuti con 8. En séptimo lugar, Boca Societa con 7 puntos y más 2. En octavo lugar, Amenaza Verde con 7 y menos 1. En noveno lugar, el equipo, bueno, El Solisanti con 4 puntos y menos 9. En décimo lugar, Six Sport Academy con 4 puntos y menos 13. Y en octavo lugar, PDD con 1 y menos 8. PDD que se retiró del torneo, te cuento. Luego les cuento por qué. Ok. Bien, hemos llegado a la parte final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos encontraremos más adelante con más goles y más programas acá del fútbol amateur preto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!